Y creo no es tan grave que los años viajen Más que grave las ausencias vaciando mi equipaje Más que grave las palabras que se olviden visitarme Más que grave los dolores que por fin maltratarme Y creo no es tan grave andar en este viaje Más grave los que un día decidan olvidarme Más que grave lo medido y una mirada perdida Más que grave es el infierno de una vida prolija Sin nada que llorarme, ni para perdonarme Que no quieras ya mirarme, eso creo que es tan grave Y no es tan grave como grave que evitar en preguntarme ¿Cómo estoy esta mañana? ¿Cómo dormí en la noche? ¿Si he reído en la semana? ¿Si me abrumo con la nada? ¿Si he dejado el cigarrillo y la ansiedad de los domingos? Que ya nadie me pregunte por mis últimos escritos No sería pues tan grave que los fantasmas me llamen Y las sirenas me canten Para aliviarme las horas De mi vida en viaje 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 ¡Gracias! ¡Gracias!